Marte está plagado de cráteres inexplicables, como puedes ver en estas imágenes. Aunque Marte tiene una atmósfera, esta es muy delgada, lo que significa que incluso los meteoritos más pequeños logran impactar antes de desintegrarse. La cámara Hi-Rise, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, ha podido obtener imágenes de muchos de estos cráteres con exquisito detalle, así que prepárate a ver esos cráteres marcianos como nunca antes. Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y hoy veremos algunos de los cráteres más misteriosos de Marte, y te explicaré por qué son así. Empecemos con uno pequeñito. Este cráter es diminuto y muy fresco, probablemente se formó entre 2006 y 2008. Los cráteres nuevos tienen algunas características muy significativas, paredes de cráteres muy definidas y evidencia de eyección reciente. Aunque este cráter tiene solo unos pocos metros de ancho, se puede ver la eyección esparcida a lo largo de cientos de metros. Pero esto es sobre una superficie plana. ¿Qué pasa si un meteoro choca contra una ladera? Pues eso es exactamente lo que pasó aquí. El polvo en Marte es extremadamente fino, por lo que es fácil agitarlo. Aquí se puede ver un cráter de impacto reciente en esta pendiente, que provocó una avalancha de polvo. El área alrededor de la avalancha se ve difusa porque la eyección también se esparció alrededor del impacto. El polvo está claramente en un equilibrio precario, ya que incluso se han visto avalanchas más pequeñas aquí. Entonces, si un impacto causó esta avalancha, ¿qué las está causando en estos cráteres más grandes? Lo que estás viendo aquí es la formación de líneas de pendiente, uno de los pocos procesos geológicos activos en Marte que conocemos. No sabemos exactamente por qué se forman estas rayas, pero la teoría principal es que, debido al pequeño tamaño del polvo de Marte, el más pequeño evento, como una ráfaga de viento, puede hacer que el polvo se derrame como un fluido, como en una avalancha de nieve en la tierra. Las rayas oscuras son las más jóvenes, las líneas más blancas son más antiguas, cuyo brillo es causado por el polvo que se deposita con el tiempo, y crean patrones bastante hermosos. Pasemos a un área particularmente plana de Marte. Este área es bastante aburrida y sin rasgos significativos, pero alejándonos un poco, nos encontramos con este gran cráter, de un kilómetro de ancho, que parece tener una herida abierta en una de sus laderas. Esto es causado por la lava que fluye hacia abajo desde el punto más bajo en la pared del cráter, lava de un volcán cercano que ha cubierto repetidamente este área con sus erupciones. Es por eso que el área circundante no tiene ningún rasgo notable, ya que solía ser una gran planicie de lava de cuando Marte era más activo geológicamente. Esto hace que el área circundante aquí sea la superficie más joven de Marte. Solo imagina cómo era este área antes. El juego del suelo es lava sería muy apropiado aquí. Echemos un vistazo a otro cráter, fuertemente influenciado por la lava. Está cerca de Elysium Planitia, la segunda llanura de lava más grande de Marte. Esta vista 3D, adquirida con imágenes estereoscópicas, muestra que la cuenca de este cráter es muy plana. Esto se debe nuevamente a la lava, que fluyó y rellenó el área desde este respiradero en el centro del cráter. Este es un respiradero ya inactivo, por lo que la superficie no se ha renovado durante bastante tiempo, como lo demuestran los muchos cráteres que salpican la cuenca. Hay otro cráter realmente curioso que mostraros de cerca. Este extraño cráter se encuentra dentro del gran cráter Schiaparelli y parece una diana gigante. Realmente no sabemos por qué es así, aunque podría deberse a capas sedimentarias en el lecho rocoso que se han erosionado. O podría ser en realidad una superficie plana que parece cóncava, porque el cráter ha sido rellenado por depósitos sedimentarios a lo largo del tiempo, siendo la capa más interna también la más joven. No tenemos una vista estéreo de este cráter, por lo que no podemos saberlo en este momento. Pero, ¿qué hay de los cráteres que no han sido rellenados con nada? Este es el cráter Palikir, un cráter de varios kilómetros de ancho que también ha recibido tratamiento 3D. Este cráter es bastante profundo. Desciende varios cientos de metros desde el borde, y a lo largo de la pared del cráter parece haber antiguos canales de agua que fluyen por sus orillas. Si bien el agua líquida ya no puede existir en la superficie de Marte, se teoriza que el agua aún podría fluir debajo de la superficie de Marte. El agua salada que fluye por el suelo podría caer por una pendiente empinada como esta antes de evaporarse. En otro cráter se ha observado este fluir. Fíjate en las diferencias a lo largo de los años. Aún no hemos confirmado que este proceso sea agua, aunque es la teoría principal. Pero también podría ser solo polvo fino que fluye por la pendiente. Echemos un vistazo ahora a un cráter muy antiguo y profundo. A primera vista se ven los canales de entrada al cráter, y que también fue una vez incluso más profundo que ahora, pero que ha sido rellenado por dunas de arena. Al acercarnos, podemos ver las capas sedimentarias cerca de las paredes del cráter. Si este cráter no hubiera sido llenado con arena, tal vez se parecería al cráter anterior que vimos en Schiaparelli. Este es sin duda un cráter impresionante que desconcierta con sus dunas y canales de entrada. Para el último cráter que veremos hoy, usaremos otra vista en 3D. Este cráter sin nombre de 15 kilómetros de ancho se encuentra en la región de Domoni, y verlo desde este ángulo es todo un espectáculo. Al pasar por las paredes del cráter, verás que tiene dos niveles de paredes, y algunos picos en el centro. Esto se debe al tamaño del cráter. Los cráteres más pequeños y simples tienden a tener paredes lisas hasta la cuenca. Los más grandes tienen paredes escalonadas con un pico en el centro. Se les conoce como cráteres complejos. Por lo general, un cráter complejo sería demasiado grande para caber en una imagen de high-rise, así que esta es una combinación de varias imágenes que nos da un vistazo sin precedentes de un cráter marciano descomunal. Al acercarse a las paredes del cráter, nuevamente se ven canales de agua descendiendo por el costado. El terreno parece suave, lo que implica que el polvo ha tenido mucho tiempo para asentarse aquí. ¿Qué te han parecido estos cráteres de Marte? Algunos tienen características que aún hoy no nos son fáciles de explicar. Quién sabe qué más fenómenos inexplicables descubriremos en el futuro. Un fuerte abrazo a los mecenas que me ayudan a divulgar ciencia. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Tengo pensado hacer más vídeos así sobre Marte, así que suscríbete. Te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo por aquí. Un saludo y nos vemos en el futuro.